A nuestro invitado, a Juan Pablo Castañeda, que está con nosotros, actor que hoy nos acompaña por una película que recién estrena, El exorcismo de Carmen Farías. Así que saludamos a Juan Pablo. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Gracias a ti por acompañarnos en esta emisión de Al Aire para hablar. Bueno, pues es una película de terror. Uy, no. Uy, no. Uy, ahí empieza la historia. Pero además no sabes, ahorita que nos cuente, Juan Pablo, hay muchas historias que se dieron dentro de la filmación de la película. Ajá. Ah, pero ahorita hablamos del tema. A ver, Juan Pablo, platícanos un poco de esta película, El exorcismo de Carmen Farías. Pues nada, bueno, muchas gracias por el espacio. Felices de ya por fin estrenar también esta película que desde el año pasado ya buscaba un poco la luz en cartelera, pero obviamente por la situación que ya sabemos se tuvo que aplazar. Es una película de terror protagonizada por Camila Sodi, una película que también tiene elementos de suspenso, terror psicológico y también cumple con los estándares muy, muy claros de lo que es el terror tal cual, ¿no? Entonces mi personaje es Julián, que es el esposo del personaje de Carmen que hace Camila. Es una pareja joven con muchas ilusiones de hacer una familia, pero bueno, la madre de Carmen muere y le hereda una casa prácticamente en medio del bosque, ¿no? Una casa antigua de 1800. Mi personaje la acompaña durante todo el principio de la película hasta que, bueno, luego la deja sola, luego la deja sola en esta casa y ella encuentra una serie de VHS, una serie de cassettes de los viejitos con un contenido y con un material bastante tétrico, ¿no? Y ahí es donde comienza toda la historia a suceder. Ella es una periodista que está justamente buscando una nota nueva, una pieza periodística, por así decir, a través de las cintas de los VHS que encuentra y bueno, como bien también lo dice la película, va a terminar con un exorcismo, ¿no? Entonces es muy interesante y también tiene ciertos valores familiares en la relación que yo tengo con el personaje de Camila, ¿no? Que estamos como intentando tener un hijo y bueno, todo se empieza como a derrumbar y al final también queda como abierta una posibilidad a una segunda parte, ¿no? Oye, a ver, platícanos un poco cómo fue el trabajo que hicieron para lograr, digamos, este resultado, cómo lo fueron estructurando, algunas cosas, seguramente también, como nos decías ahorita que el tema de pandemia les fue atrasando, moviendo, pero platícanos un poco cómo fue todo el proceso. Pues mira, mi proceso fue, pues claro, desde comenzar con la lectura del guión, conocer a Rodrigo Fiallega, que es el director, después de enterarme que la película iba a estar fotografiada por Carolina Costa, que es una mujer con muchísimo talento, entonces también eso me interesó mucho, que la fotografía también tiene impresa como esa sensibilidad femenina, que se ve muy, muy bien, los colores, todos los matices, los azules, ¿no? Y bueno, después de enterarme que Camila también iba a estar en la película y que íbamos a abordar también este tema de hacer una película de género, pues realmente fue todo lo que necesitaba para entrarle, ¿no? Y ya después iniciando el rodaje nos fuimos al pueblo de Loro, en Michoacán, que es un pueblo minero bastante antiguo, este, donde llegamos a la locación, que cuando vean la película van a ver esta casa de los 1800, que ya por sí sola la casa también trae, pues toda una energía bastante tétrica, ¿no? Una energía, pues, antigua, donde seguramente muchas cosas pasaron por ahí. Entonces todos estos elementos, pues fueron jugando, ahora sí que a favor, para construir toda la película, y bueno, después todo el tema de los efectos especiales y todo que está muy bien hecho, creo que también es una parte importante hablar de eso, de cómo también ha evolucionado la industria, el profesionalismo en México, la tecnología también y el uso de la misma, el buen uso de la misma, para lograr también una película que cumple con estos elementos y que no le pide nada tampoco a una película extranjera, ¿no? Oye, la casa se vuelve protagonista, ¿no? Sí, y está muy interesante porque, pues, es una locación real y tú sabes que también en México se sostiene mucho de los mitos, de las leyendas. Claro. Siempre hay como alguna casa embrujada por ahí que conocemos y creo que esta en particular es una de ellas, porque sí está bastante tétrico. Bueno, el resultado, seguramente ustedes lo fueron viendo, pues, ¿no? Siempre hacen estas, digamos, estas revisiones antes de que salga la película, pero ¿qué les comenta la gente que ya vio, que hizo estos previos, la gente que ya tenía oportunidad de verla? Pues, mira, en general yo creo que ha sido una aceptación muy, muy positiva. Obviamente después de este fin de semana vamos a tener una idea mucho más clara. Obviamente siempre va a estar dividida la opinión, ¿no? Siempre va a haber quien busca como una crítica un poco más amarillista o una nota un poco más como enfocada como a un lugar negativo. Nosotros en general estamos muy contentos porque se hizo la película y eso ya lleva un mérito muy, muy grande, ¿no? Porque, número uno, también da la oportunidad de empleo a mucha gente que se dedica al género, que se dedica a los efectos especiales, que si no hubiera también estas películas, pues, no tendrían chamba, ¿no? Entonces, por un lado eso es como muy importante y yo creo que la película corre muy bien. Como te digo, el 70% de la película está Camila Zodizola con todos estos, lidiando con todos estos fenómenos paranormales. Ella hace un trabajo muy bien, sostiene muy bien la película. Entonces vale muchísimo la pena, ¿no? Yo creo que en general ha sido bastante aceptada, ¿no? Hasta ahorita, digo, se estrenó ayer apenas, entonces, como te digo, apenas este fin de semana vamos a ver realmente como el impacto de la cinta. Claro. Adelante, compañeros. Oye, Juan Pablo, como bien dices, ¿no? La ambientación y todo tiene que ver, como dices, ¿no? ¿Les pasó algo fuera de lo normal en esta filmación? Sí, o sea, para empezar nadie quería estar adentro de la casa. Te lo juro que entrabas y se sentía como muy, se había una energía muy cargada, ¿no? Y ciertos clósetes y recovecos y lugares como cerrados con llave que te daban como mucha curiosidad también. Y hubo quien de la producción dijo que, bueno, se cerraban las puertas de repente, ¿no? Toda la madera crujía. Hubo alguien de la producción que dijo que de repente le jalaron la camisa. Entonces sí pasaban ese tipo de cosas. Y yo creo que también estábamos un poco, ¿cómo te puedo decir? Haciéndose trabajo. También te sugestionas bastante, ¿no? Entonces tienes como tu sensibilidad muy a flor de piel. Entonces ya cualquier ruido, cualquier cosa, un pájaro, una ardilla que se atravesó, también ya te asusta, ¿no? Como que te metes también ya en el hilo de la película. Entonces, pues sí, pasó de todo. Y también fue muy divertido también entrarle a una película así y en un pueblo como este, ¿no? El oro ahí en Michoacán y entre Michoacán y el Estado de México. Un pueblo minero con mucha historia. Oye, Juan Pablo, perdón. Adelante, querida, adelante, querida. Después de, bueno, después de esta película que hiciste, ¿puedes estar en casa solo? ¿Puedes dormir? Sí, sí, en mi casa sí, en mi casa sí. Pero si me dices que ahorita vaya a esa casa donde fumamos y entre, aunque sea de día o de noche, te lo juro que yo paso. O sea, no me interesa volver ahí. Y también te quedas como con un poco de preguntas, ¿no? Como que también el hacer este tipo de películas también despierta, ¿sabes? Un lado, ¿no? De cuestiones acerca de los exorcismos, acerca de, estás como más alerta, ¿no? A ver si de repente ves algo, sientes algo. Que es algo interesante, ¿no? También como la mente humana te va llevando, ¿no? A estos lugares una vez que ya como que, por así decirse, se abre la caja de Pandora, ¿no? Entonces, pues pasan muchas cosas y al final es algo interesante y estamos contentos de que se hagan ese tipo de películas y que haya también una oferta diferente. Y obviamente también el propósito de reactivar un poco la economía en el cine, ¿no? Que eso es algo como muy importante. Y es algo que vaya la pena hablar. Como que de pronto podemos sentarnos a juzgar la película y hablar de mil detalles y todo. Pero al final lo importante es que se reactive también y que la gente vaya al cine y que esté abierta, sin prejuicios, ¿sabes? A dejarse llevar por la historia. Que no pretendemos reinventar el género tampoco ni descubrir un hilo negro, ¿no? Y decir, este, es la nueva manera de hacer películas de terror, ni mucho menos. Simplemente, pues es una película que funciona, una película que entretiene y que, pues, ya está en cartelera. Ahora sí para que todos la puedan disfrutar. Oye, Pablo, ya seguramente después de la filmación y después de todo esto que comenta, por ejemplo, que hay que decir que si has podido dormir o que se ha llegado a tu casa y duerme solo, ¿qué experiencia te dejó en sí la película, no? Porque es un género poco explotado en nuestro país. ¿Crees que puede trascender la película y dejar huella más adelante? Claro, totalmente. O sea, a mí lo que más me dejó, obviamente, son las relaciones, ¿no? El colaborar con Rodrigo Fialega, el director, el productor Javi Rubio. Conocer el trabajo de Carolina Costa. Te digo que hizo muy buena fotografía. No, eso para empezar. Y, obviamente, yo siempre lo que he dicho es que se hagan más películas de todo tipo. Yo, feliz de la vida, me aviento 20 más de estas películas. Pero el objetivo de esto es que haya diversidad, ¿no? Al final del día, creo que la conversación tiene que ver más con eso. O sea, con el hecho de que si queremos una industria más grande y con más diversidad, hay que apostarle a mucho tipo de películas. O sea, es simple, ¿no? Pero, bueno, México también tiene tendencias, como todo. Y yo creo que ahí vamos, poco a poco. Oye, bueno, entonces, esta cinta estrenó el 5 de mayo, ¿estoy en lo correcto? Correcto. Y, bueno, pues ya habrá oportunidad de verla y de disfrutarla. Siempre es importante el inicio, ¿no? Cuando arrancan, pues ir a ver la película para que pueda tener permanencia y que más gente la pueda ir a ver, ¿no? Definitivamente, este fin de semana es crucial. Hay que confiar también que Cinepolis está haciendo un muy buen trabajo en términos de todos los protocolos de seguridad. Las salas solo están a su 30% de capacidad. O sea, vas a llegar y no va a haber gente a tu lado. Entonces, eso también hace una experiencia, pues, un poquito más íntima también. Y creo que no solo por la película, por la industria en general y por darle vida otra vez a la maquinaria, pues hay que empezar a regresar al cine con las medidas. Yo sé que está difícil, pero con las medidas de seguridad y confiando en que también Cinepolis como empresa hace muy buen trabajo, pues, aventarse e ir a ver la peli, ¿no? Creo que vale mucho la pena por todas estas razones. Oye, Abril está aquí en comunicación con nosotros. Manda un mensaje, dice, ¡Ah, caray, Juan Pablo! ¿Me mandas un beso? Claro que sí. Todos los besos para Abril. Ahí está Abril, que anda por aquí también en comunicación con nosotros, la gente que está mandando mensajes. Y, bueno, pues, desearte mucho éxito, Juan Pablo, que la película vaya bien y que, bueno, pues, como dices, siga la reactivación y siga habiendo trabajo y que se mueva el cine nacional. Claro que sí. Pues, muchas gracias a todos por el espacio y, bueno, acá estamos a la orden. Un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Un abrazo. Un éxito. Gracias. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.